Los vehículos voladores siempre han formado parte de la ciencia ficción. He aquí 15 vehículos voladores más insólitos que cambiarán el mundo. Número 15. Coche volador Aeromóvil 30. Imagina un coche capaz de transformarse en avión, de conducir a volar en menos de 3 minutos. Así es, el aeromóvil hace lo que ningún supercoche o jet privado puede hacer. Diseñado y fabricado por la empresa eslovaca Aeromóvil, este coche puede circular por carretera y por aire. Puede despegar y aterrizar en cualquier zona de hierba o pavimentada. El tamaño del coche volador es similar al de una limusina o una berlina de lujo. Puede aparcarse fácilmente en plazas de aparcamiento normales. Este vehículo también se puede repostar en gasolineras y tiene una suspensión robusta que permite despegar y aterrizar en terrenos accidentados. Puede acomodar a dos pasajeros y tiene una longitud de 6 metros y una anchura de 832 metros cuando las alas están abiertas y 224 metros cuando están plegadas. Está propulsado por un motor Rotax 912 de 4 cilindros refrigerado por líquido y aire, que genera aproximadamente 100 cb de potencia. El Aeromóvil 30 es un vehículo versátil y eficiente que combina la capacidad de volar y de conducir en carretera. Con una velocidad máxima de 200 km por hora en el aire y 160 km en carretera, este vehículo te permite desplazarte rápidamente tanto por tierra como por aire. Su despegue suave y seguro se realiza a una velocidad de 130 km por hora, brindándote una experiencia de viaje cómoda y emocionante. El Aeromóvil 30 destaca por su velocidad, capacidad de despegue y excepcional autonomía. Con una autonomía de 700 km por aire y 875 km por carretera, este vehículo ofrece flexibilidad y libertad en los desplazamientos. Es una opción ideal para aquellos que buscan realizar viajes largos sin preocuparse por quedarse sin combustible. Con todas estas características, brinda las prestaciones necesarias para llegar rápidamente a tu destino o explorar nuevos lugares de manera emocionante. Número 14. Airbus Bahana El Bahana es otra emocionante novedad en movilidad aérea urbana. Este vehículo eléctrico totalmente operativo de despegue y aterrizaje vertical tiene una historia legendaria, que empezó con un diseño que parecía sacado directamente de una película de ciencia ficción y que se esbozó por primera vez en una servilleta. En pocos años, se ha transformado en una realidad que nos acerca a una nueva era de movilidad urbana. ¿Cómo funciona el Bahana? La aeronave es totalmente autónoma y técnicamente vuela con planes de vuelo preprogramados y validados mediante múltiples métodos de simulación. Sin embargo, al menos siete ingenieros y técnicos altamente capacitados están presentes en cada vuelo para garantizar el correcto funcionamiento de todos los sistemas del avión. Esta cantidad de personal asegura una redundancia necesaria que no solo garantiza la seguridad de los pasajeros, sino que también permite recopilar datos críticos durante el vuelo para poder mejorar aún más las operaciones en el futuro. Además, uno de los aspectos más interesantes y revolucionarios del Bahana son sus baterías intercambiables, que permiten una mayor versatilidad y eficiencia en el uso de energía a bordo de la aeronave. Con un diseño que permite cambiar las baterías en menos de diez minutos, el Bahana puede realizar varios vuelos en un solo día. Esto podría revolucionar el transporte urbano, haciéndolo más rápido y cómodo. Por supuesto, desarrollar un vehículo como el Bahana es una tarea ardua. El equipo tuvo que considerar múltiples factores, como la tecnología de las baterías, el peso, la aerodinámica y la eficiencia energética. Además, se realizaron extensas pruebas y análisis para garantizar la seguridad y confiabilidad del Bahana. En conjunto, el Bahana es una impresionante hazaña de ingeniería que podría cambiar las reglas del juego del transporte urbano al ofrecer una solución más sostenible, rápida y eficiente en comparación con los medios de transporte tradicionales. Su diseño innovador y su capacidad para desplazarse en el aire podrían revolucionar la forma en que nos desplazamos en las ciudades, reduciendo la congestión del tráfico y mejorando la calidad de vida de las personas. Número 13. Kitty Hawk's Heaviside Es un prototipo de 8 motores, 100 veces más silencioso que un helicóptero convencional y utiliza un ala de barrido hacia adelante poco convencional. La empresa lo denomina Heaviside, en honor al célebre físico e ingeniero eléctrico Oliver Heaviside. Según los informes, Kitty Hawk lleva casi dos años trabajando en esta nueva aeronave. El último vídeo muestra la aeronave volando a 450 metros y produciendo unos apenas audibles 38 decibelios. En cambio, un helicóptero convencional a la misma altitud puede producir aproximadamente 60 decibelios, lo cual es bastante ruidoso. Sin embargo, Heaviside, el innovador vehículo aéreo de Kitty Hawk, busca revolucionar la forma en que nos desplazamos al liberar al mundo del tráfico y ofrecer una solución más silenciosa y sostenible. Según Sebastian Thrun, CEO de Kitty Hawk, Heaviside utiliza 8 potentes motores para volar de manera eficiente y segura, 6 en las alas y 2 en un canar delantero. Con las hélices inclinadas hacia abajo y el empuje horizontal cuando están orientadas hacia atrás, el ala genera la mayor parte de la sustentación en vuelo horizontal. Al mismo tiempo, las hélices contribuyen al control a baja velocidad mediante diferencias relativas en la velocidad de los rotores que ayudan al avión a cabecear, guiñar e inclinarse. Kitty Hawk parece haber avanzado relativamente mucho en el desarrollo de la aeronave en comparación con otras aeronaves eléctricas de sustentación vertical, muchas de las cuales han mostrado conceptos y prototipos, pero no han volado mucho. La empresa no ha revelado por qué ha optado por alas barridas hacia delante. Sin embargo, la experimentación histórica con la idea sugiere que puede generar más espacio utilizable delante del ala y mejorar la maniobrabilidad. Además, al colocar las alas en esta posición, es posible que se reduzca la resistencia aerodinámica, lo que podría resultar en un menor consumo de combustible y una mayor eficiencia en el vuelo. Asimismo, las alas barridas hacia delante podrían proporcionar una mayor estabilidad durante el despegue y el aterrizaje, lo que aumentaría la seguridad de la aeronave. En resumen, aunque la empresa no ha dado detalles específicos, hay varias posibles ventajas asociadas con esta elección de diseño. Número 12. Bolicóptero 2X. ¿Sabes qué es aún más emocionante que volar en un avión normal? Montar en un Bolicóptero 2X. Esta innovadora aeronave, creada por Bolicópter GmbH, está arrasando en todo el mundo con su peculiar diseño y su avanzada tecnología. El Bolicóptero 2X es una versión refinada del WC-200 y cuenta con prototipos de preproducción limitada que se están desarrollando actualmente para su futura venta. Esta aeronave eléctrica es más silenciosa que el helicóptero más pequeño y tiene una autonomía de hasta 27 kilómetros con una velocidad de crucero de 55 kilotones. Además, el Bolicóptero es un vehículo completamente autónomo y muy fácil de pilotar gracias a sus controles de joystick intuitivos. Imagínese la comodidad de evitar los atascos y llegar a su destino volando, con tiempo de sobra para hacer lo que desee. Esto es precisamente lo que ofrece el servicio de taxi aéreo de Bolicóptero a través de su aplicación móvil, que permite a los pasajeros reservar vuelos a precios altamente competitivos. Además, el Bolicóptero cuenta con una amplia flota de vehículos disponibles para satisfacer la demanda de transporte aéreo de manera eficiente y segura. No pierda la oportunidad de experimentar la libertad y la emoción de volar con Bolicóptero. Y con el apoyo de las tecnologías ascendentes de Intel, Daimler AG y DG Fluxoigbau, GmbH, Bolicóptero está llevando al sector de la aviación a nuevas cotas. Con más de mil vuelos de prueba realizados colectivamente por sus WC, Bolicóptero ha demostrado su compromiso con la innovación en la industria de la movilidad aérea. La empresa ha logrado importantes avances en el desarrollo de sus dos prototipos WC-202 ACE, los cuales continúan siendo sometidos a pruebas exhaustivas para garantizar su seguridad y eficiencia. Además, Bolicóptero ha logrado un impresionante éxito en la recaudación de fondos, con un total de 145 millones de dólares obtenidos desde su creación. Estos recursos adicionales permitirán a Bolicóptero seguir liderando el camino hacia una nueva dimensión en la movilidad aérea, ofreciendo soluciones revolucionarias para el transporte del futuro. Número 11. Moog Surefly. Desarrollado por Workhorse, el resistente VTOL está diseñado especialmente para satisfacer las necesidades tanto de operadores comerciales como de consumidores que desean disfrutar de una experiencia de vuelo duradera y autónoma. Además, este VTOL funciona con gasolina, lo cual elimina la preocupación de tener que esperar largos períodos de carga de la batería entre vuelo y vuelo. Con sus ocho hélices y una velocidad máxima de 75 kilómetros por hora, el Surefly es la opción perfecta para realizar vuelos de corta distancia con total seguridad y eficiencia. Aunque la versión inicial puede transportar 180 kilos de carga, se está desarrollando una versión para cargas pesadas capaz de transportar hasta 300 kilos. También se investiga para mejorar aún más la capacidad de carga. Lo mejor es que el Surefly es fácil de manejar, con solo dos mandos, un joystick para la dirección y el control del acelerador en la puerta del piloto. Esto garantiza una experiencia de vuelo cómoda y segura. Además, su precio es asequible, menos de 200.000 dólares, para aquellos que quieran volar y disfrutar de estas ventajas. El Surefly ya es ampliamente reconocido por su destacada innovación como el primer avión eléctrico híbrido tripulado que logra volar. Sin embargo, recientemente Moog ha realizado mejoras significativas en el Surefly, especialmente en su adaptación para su uso militar. Estas mejoras han demostrado claramente el potencial del Surefly en misiones de gran importancia, como el reabastecimiento de suministros vitales y la evacuación de heridos en situaciones críticas. Además, se ha observado que el Surefly también puede ser utilizado en operaciones de búsqueda y rescate en áreas remotas y de difícil acceso. Número 10. Ehang 184. El Ehang AAV es un dron futurista de pasajeros que es ecológico y autónomo y sigue tres filosofías de diseño. Redundancia total para la seguridad, piloto independiente y control centralizado a través de diversos bienes y servicios exclusivos, la empresa de plataforma tecnológica de vehículos aéreos autónomos, Ehang, está allanando el camino para todo el transporte aéreo eléctrico en el futuro. El Ehang 184AAB está construido con material compuesto de fibra de carbono y epoxi con aleación de aluminio aéreo. Vuela en forma de U invertida en función de la altitud y la latitud de los puntos de origen y destino. Puede despegar y aterrizar verticalmente, eliminando la necesidad de una pista de aterrizaje. Tiene una distancia de eje horizontal de 242,2 centímetros y una distancia de eje vertical de 238,8 centímetros. El Ehang 184AAB puede acomodar a un solo pasajero en la cabina con una altura de 2,7 metros y una anchura de un metro. Los pasajeros pueden fácilmente ingresar los comandos a través de una almohadilla de 12 mandos que está convenientemente sujeta al brazo del asiento. Además de eso, la cabina también está equipada con aire acondicionado incorporado, Wi-Fi 4G, acceso a Internet, una luz de lectura de dos colores, cuatro luces en los brazos, faro de señalización y un puerto de carga de 96 quinto que es alimentado por ocho motores. Estos motores generan una potencia máxima de salida de 106 kilovatios. Es importante mencionar que esta aeronave es 100% eléctrica y no depende de combustibles fósiles. El avión tiene una velocidad media de crucero de 100 kilómetros por hora, lo que le permite desplazarse rápidamente de un lugar a otro. Además, cuenta con una capacidad de vuelo de 23 minutos a nivel del mar, lo que le permite cubrir distancias considerablemente largas. Número 9. Porsche Boeing Flying Taxi. Vamos a ir un poco más futurista aquí, porque Porsche y Boeing están entrando en la carrera para construir lujosas máquinas voladoras eléctricas. Se han unido para crear un avión de despegue y aterrizaje vertical que permita a los ricos sobrevolar las ciudades atascadas por el tráfico. Es la última de una serie de audaces aventuras en el arriesgado mundo de la movilidad aérea urbana. Pero no nos engañemos. Este no es el típico coche volador para las masas. Al fin y al cabo, estamos hablando de Porsche, y la palabra premium deja claro que se trata de un viaje para la élite. Muchas empresas han prometido crear taxis voladores eléctricos asequibles para todo el mundo, pero seamos sinceros, la infraestructura necesaria para dar soporte a las aeronaves heptuales no es poca cosa. La colaboración entre Porsche y Boeing se dirige, al menos de momento, a los más adinerados. Aún no conocemos todos los detalles, pero si el historial de vehículos de lujo de Porsche sirve de indicación, este avión rebosará opulencia. Y con la experiencia de Boeing en tecnología aeronáutica, solo podemos esperar lo mejor en términos de rendimiento y seguridad. Cuando Supernal, una empresa innovadora especializada en aviones eléctricos de despegue y aterrizaje vertical, presentó su último concepto de cabina para su próximo taxi volador, llamó la atención. Supernal se asoció con Hyundai para crear una cabina elegante y estilizada inspirada en el mercado automovilístico. La aeronave puede volar sin piloto cuando esté disponible la tecnología autónoma. El avión e-vuel cuenta con características de seguridad para garantizar la máxima seguridad de los pasajeros. La tecnología de propulsión eléctrica distribuida aumenta la seguridad al disminuir puntos de fallo y también incluye un paracaídas de emergencia. La cabina de Supernau ofrece comodidad con asientos de dos en dos y cada pasajero tiene un asiento con ventana para disfrutar de las vistas. La tecnología DP permite un vuelo suave incluso en condiciones de viento racheado. Número 8. Aston Martin Volante. Imagínese surcando los cielos en un lujoso vehículo aéreo personal, desplazándose entre ciudades y evitando el caos del tráfico a nivel del suelo. Pues bien, ese sueño puede convertirse pronto en realidad con el concepto volante de Aston Martin. Este avión futurista es fruto de la colaboración entre Aston Martin, Cranfield Aerospace Solutions, la Universidad de Cranfield y Rolls-Royce, que han unido a los mejores expertos aeroespaciales, especialistas en propulsión y diseñadores del mundo. El volante Vision es un avión eléctrico híbrido de despegue y aterrizaje vertical y ala fija que ofrece una experiencia de vuelo única. Su diseño innovador y sus capacidades impresionantes lo convierten en una opción de transporte de lujo para aquellos que buscan comodidad y estilo. Con capacidad para transportar a tres pasajeros en su espacioso y lujoso interior, el volante Vision redefine la forma en que viajamos. Además de su elegante diseño, este avión cuenta con una increíble autonomía de 805 kilómetros, lo que te permite volar sin preocuparte por quedarte sin energía. Con una velocidad máxima de 402 kilómetros por hora, podrás llegar a tu destino rápidamente y sin contratiempos. Pero eso no es todo. El volante Vision también está diseñado para el vuelo autónomo, lo que significa que puedes disfrutar de un viaje sin preocupaciones mientras la tecnología se encarga de mantener el avión en el aire de manera segura. Dependiendo de tu experiencia como piloto, puedes elegir diferentes niveles de interacción, desde un vuelo completamente autónomo hasta un vuelo más tradicional con mayor control manual. Pero no son solo sus capacidades las que hacen único al concepto de visión velante. El diseño del avión presenta alas fijas y timones gemelos para el vuelo hacia delante, así como cuatro hélices delanteras inclinables y dos grandes hélices verticales apiladas para la sustentación vertical durante el despegue y el aterrizaje. El ala delantera está situada delante del fuselaje y su forma tampoco se parece a la de ningún otro avión. El tren de aterrizaje tampoco se parece a nada que hayamos visto antes, ya que las puntas de cada ala hacen las veces de tren de aterrizaje. Número 7. Rolls-Royce. La competencia por desarrollar los automóviles voladores a nivel mundial continúa intensificándose, y Rolls-Royce no se ha quedado atrás. Además de otras compañías, esta empresa también ha ingresado al mercado de los vehículos aéreos. Con su más reciente creación, un impresionante taxi volador impulsado por electricidad, se espera que este revolucionario medio de transporte esté listo para su producción masiva a finales de la presente década. Este extraordinario vehículo se presentó en el Salón Aeronáutico Internacional de Farnborough, causando un gran revuelo. Con una capacidad para cuatro o cinco pasajeros y una autonomía de unos 800 k a m, este concepto de EWT cambiará para siempre nuestra concepción del transporte aéreo. Lo singular de este diseño es que utiliza la tecnología existente de turbinas de gas para generar electricidad, lo que elimina la necesidad de recarga. Una vez alcanzada la altura de crucero, las hélices del ala se pliegan para reducir la resistencia y el ruido en cabina, lo cual es muy beneficioso para los pasajeros. Esta característica innovadora permite que el avión sea más eficiente en términos de consumo de combustible y también contribuye a una mayor durabilidad de las hélices. Además, durante esta fase, la nave cambia a utilizar dos hélices traseras para propulsarse, lo que contribuye a lograr un viaje excepcionalmente suave y confortable para todos los ocupantes a bordo. Estas hélices traseras están diseñadas con tecnología de vanguardia, lo que garantiza un rendimiento óptimo y una menor vibración durante el vuelo. En consecuencia, los pasajeros disfrutan de una experiencia de vuelo más relajante y placentera, sin molestias ni sacudidas incómodas. En resumen, gracias a estas innovaciones en el diseño y funcionamiento de las hélices, el vuelo se vuelve más eficiente, cómodo y placentero para todos los viajeros. Número 6. Lilium Jet. Si busca un avión eléctrico de despegue y aterrizaje vertical que le lleve a su destino de forma más rápida, silenciosa y con menos emisiones, no busque más, porque eso es exactamente lo que pretende la empresa aeroespacial alemana Lilium con su nuevo Lilium Jet. Este avión de siete plazas no solo es sostenible, sino que también está diseñado para el transporte regional de alta velocidad. Gracias a sus silenciosas capacidades de despegue y aterrizaje vertical, el Lilium Jet puede acceder a más lugares de aterrizaje, lo que permite a la empresa construir una red de mayor densidad sin necesidad de costosas infraestructuras terrestres. Pero, ¿cómo funciona el avión Lilium? El avión dispone de una cabina independiente con un único asiento para el piloto, mientras que el espacio para el equipaje se encuentra en la parte trasera del reactor. La cabina está diseñada para que los pasajeros disfruten de una experiencia confortable, con amplios asientos de ventanilla y un pasillo central para dejar espacio para las piernas sin comprometer el rendimiento del avión. La tecnología patentada de Lilium, el sistema de propulsión eléctrica vectorial, impulsará el avión. El sistema de propulsión incluirá 36 alerones controlables individualmente con un ventilador eléctrico canalizado, que mejora la capacidad de carga del avión. En comparación con aviones de tamaño similar basados en sistemas de hélice abierta, el reactor Lilium destaca por ser altamente respetuoso con el medio ambiente y su diseño está pensado para garantizar una fabricación sencilla y una capacidad de ampliación fácil. Además, se caracteriza por contar con un número significativamente menor de componentes en comparación con los aviones comerciales convencionales y emplea métodos de fabricación similares a los utilizados en la industria automotriz. Todo esto hace del reactor Lilium una opción innovadora y eficiente en el campo de la aviación. Número 5. Alada Airspeeder Alada Aeronautics está cambiando las reglas del juego con su Airspeeder, un coche de carreras volador de baja altitud y altura EV, que parece sacado directamente de una película de ciencia ficción. A diferencia de la mayoría de las startups que trabajan en movilidad aérea urbana, Alada Aeronautics se centra en el desarrollo del primer coche de carreras volador y en la celebración de los primeros eventos mundiales de coches de carreras voladores. El Airspeeder es un prototipo EV-TOL de carreras a subescala, sin tripulación, que puede alcanzar hasta 250 kilómetros por hora con sus ocho hélices y motores eléctricos. Tiene un elegante diseño aerodinámico basado en los coches de carreras británicos de Fórmula 1 de los años 60. Alada Aula ha elegido cuidadosamente zonas exóticas como desiertos, islas tropicales y vastas masas de agua como escenarios de sus carreras para crear una experiencia única y emocionante. Imagínate la emoción de correr a toda velocidad a través de acantilados impresionantes en un desierto inhóspito, sintiéndote como un verdadero piloto de la Guerra de las Galaxias. Pero no te preocupes, la seguridad de nuestros pilotos y espectadores es nuestra máxima prioridad, y contamos con protocolos estrictos para garantizarla en todo momento. Además, nuestros eventos están diseñados para brindar una experiencia inolvidable, con áreas de descanso, servicios de alimentación y entretenimiento en vivo, para disfrutar antes y después de las carreras. Los aerodeslizadores se comunicarán entre sí durante las carreras para evitar accidentes o colisiones. Alauda Aeronautics tiene previsto celebrar al menos tres carreras en la primera temporada, con paradas en boxes para cambiar las baterías. Al igual que en los deportes de motor, esperan ampliar el número de carreras por temporada y celebrar el primer campeonato mundial de Airspeeder en Australia en 2021. Si eres fan de películas de ciencia ficción como Blade Runner o Regreso al futuro, te encantará la visión de Alauda Aeronautics sobre el futuro del automovilismo de competición. Número 4. Astro El Troy Uno de los vehículos más emocionantes en el horizonte es el El Roy. Este vehículo autónomo de transporte todoterreno puede transportar a dos pasajeros. Originalmente llamado dron de pasajeros, el El Roy ha sido sometido a numerosas pruebas, incluidos vuelos tripulados con pasajeros a bordo. Está diseñado para ser increíblemente silencioso, con cero emisiones y mínimas vibraciones. Su control de vuelo adaptativo garantiza la compensación automática en la mayoría de las condiciones meteorológicas y sus 16 rotores individuales proporcionan un rendimiento y una seguridad extraordinarios. El El Roy cuenta con una interfaz de pantalla táctil que permite a los pasajeros introducir su destino rápidamente y volar sin controles manuales y con fibra óptica en toda la nave. El El Roy, la innovadora aeronave desarrollada por Astro Aerospace, destaca por ser significativamente más ligera que las aeronaves tradicionales basadas en cables. Además, cuenta con la ventaja de no presentar interferencias magnéticas, lo que la convierte en una opción altamente confiable. Es importante destacar que Astro Aerospace, la empresa responsable de El Roy, ha establecido asociaciones estratégicas con reconocidos fabricantes del sector aeroespacial. Esto garantiza la calidad y el respaldo de la marca, así como la implementación de tecnologías de última generación en la fabricación de esta innovadora aeronave. Patterson Composites se especializa en la fabricación de componentes de fibra de carbono y trabajará en colaboración con Astro, una empresa líder en el sector aeroespacial, para construir todo el fuselaje del El Roy. Además, Casairo GmbH, una empresa de investigación y desarrollo centrada en la industria de la aviación, se encargará del diseño ligero, la tecnología de materiales compuestos y la certificación del proyecto. La idea de este magnífico vehículo surgió cuando el cofundador John Baker empezó a volar allá por 1999. En 2008, Robert Dingamans y John Baker fundaron la empresa PAL-5 en los Países Bajos para crear un avión rotable. El PAL-5 es una auténtica maravilla de la ingeniería. Puede circular por carretera y volar por el aire. En vuelo, el vehículo funciona como un autohuro o un girocóptero. Es similar a un coche en la carretera, pero con la capacidad adicional de volar. La aeronave está específicamente diseñada para poder desplazarse dentro de una ciudad o de una ciudad a otra, lo que hace que la movilidad aérea personal sea aún más accesible y conveniente para las personas. Pero espere, hay más. Además de eso, es importante destacar que el modelo PAL-KINKE Liberty Sport se presentó en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra en 2018, generando una gran expectación en el público. Posteriormente, en 2019, se lanzó al mercado el PAL-KINKE Liberty Pioneer, una versión aún más innovadora y revolucionaria. Este increíble coche volador no solo puede aparcar en cualquier plaza de aparcamiento o garaje estándar, sino que también cuenta con certificaciones tanto de la Agencia Europea de Seguridad Aérea como de la Administración Federal de Aviación, lo que garantiza su total confiabilidad y seguridad durante el vuelo. Además, es importante resaltar que este vehículo cumple con todas las normativas de seguridad vial establecidas por las autoridades competentes. En resumen, el PAL-KINKE Liberty es mucho más que un simple automóvil volador. Es una verdadera revolución en el ámbito de la movilidad y el transporte. La aeronave PAL-IBE puede transportar a dos pasajeros, pero el piloto debe tener tanto el carné de conducir como el de pilotar para conducir el vehículo, y aunque tendrá que despegar y aterrizar en un aeródromo o en una pequeña franja de tierra, solo tardará entre 5 y 10 minutos en pasar del modo de conducción al de vuelo, y viceversa. El PAL-V es realmente revolucionario, con dos motores separados, uno para el vuelo y otro para el modo automóvil. Número 2. Lazarus LMV 496 Este alucinante vehículo del ingeniero mecánico francés Ludovic Lazarus es la única hoverbike que funciona como una auténtica motocicleta. Propulsada por cuatro motores a reacción horizontales, la LMV 496 puede generar hasta 1.300 cv, lo que permite a la moto flotar durante 10 minutos. Pero no te preocupes, el motor eléctrico sigue ahí para propulsarte por carretera con una autonomía aproximada de 100 kilómetros. Con solo pulsar un botón, las ruedas pasan dinámicamente de la posición erguida a la horizontal. En solo 60 segundos estarás listo para emprender el vuelo. La LMV 496 también incorpora joysticks a cada lado del manillar. Diseñada para regular tu conducción en el aire, la LMV 496 de Lazarus también está diseñada pensando en la comodidad, con tecnología de suspensión TF-X que adapta los amortiguadores al peso de tu cuerpo y a tu forma de conducir. La carrocería de la moto está fabricada con un material compuesto de carbono Kevlar, que no solo ofrece rigidez y resistencia, sino también una gran durabilidad frente a impactos y fracturas. Además de su excepcional resistencia, este vehículo destaca por su diseño innovador y su funcionalidad sin igual. No solo se trata de una moto común y corriente, sino que está equipada con auténticos motores Jetcat desarrollados por los mismos fabricantes que han construido el avión de pruebas NASA. Si bien es cierto que, por el momento, el LMV 496 solo puede alcanzar una altura de 3 metros sobre el suelo, esto es tan solo el comienzo de lo que depara el futuro del transporte. ¿Por qué conformarse con una motocicleta convencional cuando se puede disfrutar de la experiencia de surcar los cielos con el LMV 496 de Lazarus? Esta revolucionaria moto no solo te permitirá desplazarte por tierra, sino que también te brindará la oportunidad única de volar y explorar nuevos horizontes. Número 1. Xpeng X2 Este multicóptero autónomo F-Toll de quinta generación es verdaderamente innovador y está revolucionando el mundo de la aviación. Además de su capacidad para transportar dos pasajeros, este vehículo cuenta con un amplio espacio para el equipaje, lo que lo convierte en la opción perfecta para viajes cómodos y convenientes. La aeronave está equipada con una cubierta sobre la cabina que proporciona vistas panorámicas impresionantes a los pasajeros, permitiéndoles disfrutar de la belleza del paisaje desde las alturas. Además, su sistema de comunicación bidireccional de 4G y 5G garantiza que siempre estarás conectado con el mundo que te rodea, sin importar la altitud a la que te encuentres. Sin duda, esta aeronave ofrece una experiencia de vuelo incomparable. Pero eso no es todo. También cuenta con una serie de características de seguridad avanzadas que brindan tranquilidad y confianza a los pasajeros durante todo el viaje. El Voyager X2 tiene 8 hélices y 8 motores eléctricos alimentados por baterías y puede alcanzar una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora. Además, tiene una autonomía de vuelo de 35 minutos, lo que te da tiempo suficiente para explorar los cielos. ¿Y lo mejor? Está diseñado para tener el tamaño de un coche, lo que significa que puede caber fácilmente en un garaje, una entrada de coches o una plaza de aparcamiento común. Las cuatro pequeñas plataformas rodantes con todas las ruedas pueden colocarse bajo el tren de aterrizaje deslizante para mover la aeronave rápidamente sobre el terreno. Y con características de seguridad avanzadas como propulsión eléctrica distribuida, múltiples sistemas redundantes para garantizar un funcionamiento confiable, detección de entorno en todas las direcciones para una mayor conciencia situacional, monitorización autónoma del retorno y aterrizaje en tierra para una operación sin problemas, vídeo en tiempo real para una visualización en vivo, cámara omnidireccional para una cobertura completa, un paracaídas balístico de emergencia para una protección adicional en caso de fallos y una amplia gama de funciones adicionales para satisfacer todas sus necesidades. Puede tener la tranquilidad de saber que está en buenas manos con nosotros. Gracias por vernos. Hasta la próxima.